Un vehículo, un tractocamión, choca, choca con una camioneta, está llevado a dos ocupantes, dos ocupantes de la camioneta salen lesionados, han sido ya rescatados por el equipo de respuesta, han sido trasladados a centros asistenciales, el conductor igualmente que el conductor del tractocamión. Se ha presentado fuga en el tractocamión, en este momento ya se hizo el aseguramiento, con tensión, estamos esperando el proceso de recuperación del crudo para dar por cerrado el evento. ¿Cuál es el estado de los pacientes? Bueno, tenemos pacientes estables, conscientes, algunas lesiones en miembros inferiores que no revisten, esperamos mayor gravedad. ¿Cuál habría sido la causa del volcamiento? No, realmente la causa está en proceso de investigación, esto ya le corresponde a la agencia de autoridad de tránsito o desarrollar ese tipo de actividades, pero realmente la evidencia nos permite ver que un vehículo de tractocamión ha pasado en Sardinel, pero desconocemos las causas originales. ¿Cuál es el plan de contingencia que está activo ahora? En este momento tenemos, ya el personal de médico salió, en este momento tenemos un vehículo contra incendios asegurando el área, tenemos agentes de SOS contingencia haciendo la contención del evento y estamos simplemente a la espera de un vehículo para transportar el crudo recuperado.